Amigos, pues en estos momentos nos dirigimos hacia un lugar donde algunas personas aseguran haber mirado bolas de fuego. Hay algo que aquí en México cuando miran bolas de fuego o luz resplandecer en lugares como los cerros, la sierra, pues se les ha relacionado con las brujas, amigos, se les ha relacionado con las brujas y la verdad es que pues el día de hoy decidí venir, la verdad, decidí venir. Ahí viene una camioneta, miren un vehículo también. Vamos a pasar, la verdad es que en estos lugares hasta miedo da familia a andar manejando. Como se pueden dar cuenta, pues no caben los dos vehículos a fuerzas, tiene que pasar un vehículo, miren, ya se está acomodando la persona para pasar yo. Ok, al parecer es una persona de aquí del rancho. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, amigos, pues acompáñenos a esta super aventura. Ahorita me voy a bajar de la camioneta, vamos a caminar un poco. Y la verdad me gustaría ver si podemos encontrar algo de evidencia que nos afirme que en este lugar hacen brujería o algo por el estilo, que es a lo que nos dedicamos a buscar. Acompáñenme, dejen su like, suscríbanse si son nuevos. Recuerden que estamos en la meta de ver si llegamos a 5,000 seguidores, amigos. Ya casi llegamos a 5,000 seguidores. Te invito a que seas parte de esta página, de este canal. No te vas a arrepentir, vas a disfrutar de contenido muy bueno y aventuras extremas aquí por este canal. Así que suscríbete, síguenos y vamos a ver qué sucede. Amigos, pues bueno, vamos a bajar a este lugar. Pues este sitio prácticamente es como una barranca. El día de hoy sí vengo preparado. Traigo una paleta, traigo mi mochila. Pues en este lugar, hace un tiempo, fue un basurero durante algunos años. Pero antes de ser el basurero, amigos, en este lugar, hace bastante tiempo, se dice que también fue parte de lo que fue la Revolución Mexicana. Algunas personas que tienen aquí sus tierras para sembrar maíz, frijol, cebolla, afirman que hay veces que cuando están trillando las tierras, que escarban poquito en las tierras, pues han encontrado balas, han encontrado cosas como de oro, aretes muy antiguos. Han encontrado muchas cosas, amigos, enterradas aquí sobre las tierras, sobre estos lugares. Entonces, el día de hoy, yo no traigo nada para detectar metales. Solamente vengo a caminar, porque también nos decían que hacían brujería en este lugar. Y que en cada ciertas fechas se miraban muchas bolas de fuego por acá. Entonces, vamos a ver qué encontramos esta noche, qué miramos esta tarde, perdón. Ando confundido, ya ven que siempre grabamos de noche. Pues vamos a ver, mi gente, qué pasa en esta tarde. Acompáñenme a esta aventura desde un lugar asombroso, espectacular. Quiero afirmarles que en todo este lugar no hay nada de señal. Por eso es que estoy subiendo videos grabados a este canal, porque no tenemos señal en ninguno de los lugares que hemos visitado. Y que ustedes han mirado, no tenemos señal. Así que vamos a ver qué pasa esta tarde. Y pues acompáñenos. Y ok, amigos, pues a esto es a lo que me refería cuando les decía que esto fue un basurero hace algunos años. Como se pueden dar cuenta, todavía hay algunas... Bueno, mucha basura. Todavía hay algo de basura, miren. Pero bueno, me voy a adentrar a este lugar. Se me hace muy extraño. Miren. No se los quise grabar, pero aquí entre la basura hay algunos pedazos de hueso que bien pudieran ser de una res, de algún animal. Ay, güey, algo se arrastró. Estoy traumado, amigos. Estoy traumado con las víboras, ustedes lo saben. Entonces, no me gustaría encontrarme con alguna en este lugar, la neta no. Para nada. Pues esto de aquí prácticamente es una vereda. Se siente el lugar muy solo. También me siento nervioso. Porque pues andar caminando por aquí, aunque es de día, se siente la vibra, se siente la energía. Más llantas, más basura. Ahora, déjenme mostrarles bien para que vean. Uy. Watch it. Un tapete de vehículo. Otro trapo. Hay mucha basura. Vamos a... Acá hay más, miren. Ahí está. Hay mucho... Mucho desorden por acá. Pero vamos a lo que nos importa. Que son... Ay, güey. A buscar un lugar tenebroso. A buscar un lugar terrorífico. Miren esto. Miren esto. Watch it. No te pases de lanza, güey. Miren, o sea... Miren esto, güey. Miren. La mandíbula es de algún animal, algún perro. Watch it. Porque esto está muy grande, miren. Esto es de un animal, porque miren. Ay, güey. Escuché que hablaron. Escuché que hablaron. Bueno, vamos a seguir caminando. Ay, esa cosa como que trae hormiguitas. Miren, este es un sendero, pero no está como que del sí. Bien transitado. No está del todo bien transitado. Miren, todavía hay botellas de... Coca... De las de antes. Les digo que este lugar antes era un basurero. Entonces hay muchas botellas de vidrio. De plástico. Ahí hay más botellas quebradas. Un vaso, miren. Ese es un vaso de veladora, eh. Probablemente podamos encontrar algo el día de hoy. Allá hay Gerber, miren. Pumos de Gerber. Hay mucho vidrio por acá, la verdad. Bastante... Bastante vidrio. Y plásticos de todo. Allá hay acá, mi gente. Una llanta, miren. Una llanta. Está muy cañón, eh. Ay, eso fue un cascabel, ¿no? Eso se escuchó como un cascabel de víbora. No me gustaría encontrarme con una, eh. Se los juro. Por estos lugares es muy común encontrar serpientes. Y suelen esconderse en este tipo de huecos, miren. En este tipo de hueco. Y de esos que están aquí. Ahí están las peñas. Ahí están las peñas. Ay, miren. Una camisa acá. Miren. Una camisa. Se soltó el vientecito. Miren. Incluso aquí hay una estampa de... San Judas Tadeo, miren. Que también a lo mejor las tiraron a la basura o... Ahí se alcanza a ver. Como si fuera una estampita. A lo mejor las tiraron a la basura. Es que hay mucha basura por acá. Hay una mochila también ahí, miren. A ver. Ay, güey. Ay, qué es esto, güey. Qué es esto. Uy, huele horrible, cabrón. Miren. Frascos. Ya saben de qué son. Ay. Ah, no mames. No mames. Miren. Miren esto. Qué pido, güey. Miren. No te pases, Jelanz. Una mochila, güey. Bueno, esta mochila se ve que tiene chingo de tiempo, eh. Se mira, muy vieja. Muy, muy vieja. Pero esto... Miren acá. Ese personaje, ¿quién es? Jesús Malverde, ¿no? Jesús Malverde, a quien se encomiendan todos los narcotes de México. Miren. Parece que sí es Jesús Malverde. No te pases, Jelanz. Pero, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace en este lugar? ¿Qué hace? A ver. Dejen buscar algo más. Ay, güey. Ey, miren. Esto está escondido entre las ramas. Ay, güey. Nada más que... A ver. Miren. Chequen eso. Miren. Eso sí no sé qué sea. Eso sí no sé qué sea. Pero, miren. Se me hace extraño que estén estas figuras aquí. La verdad. Se me hace muy extraño. Dejen ver si no hay otra cosa por acá. Dejen ver. Miren, botellas. Botellas de vidrio. Híjole. Es que está bien cañón aquí, ¿eh? Para caminar. Para andar. Y si se fijan, todavía queda bastante por explorar, amigos. Por allá. Miren, ahí enfrente. Allí enfrente dicen que hay unas cuevas. Como que hay cuevas ahí. Y ahí se meten a hacer cochinadas. Así de satánicos. De brujería. Pero... Necesito buscar con tiempo. Necesito buscar con tiempo, la verdad. Porque... Pues para andar aquí. Híjole. Sí me llevo un buen tiempo. Les juro. Que casi me llevo aquí, amigos. De una a dos horas grabando el video. Pero... Como lo edito. Para mostrarles nada más lo más impactante. Lo más interesante. Pues el video queda de 20 minutos. Media hora. 15 minutos. Pero... El video, video original. Pues es como de... De una hora y media. De todo lo que grabamos. Pero simplemente les pongo pues lo más... Lo más chido, ¿no? Miren ahí. Ahora vamos a bajar. A lo que veo aquí viene gente todavía. O sí viene gente. A lo que me estuvieron diciendo. Hay muchas cosas aquí. ¿Qué es esto? Miren. Uy, güey. Eso está enterrado, ¿eh? Está enterrado, miren. No le voy a mover a eso. Así lo voy a dejar. Pensé que eso era como de este... Hueso de res. Pero no. Miren aquí hay llantas. Una, dos, tres llantas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, amigos. Miren esto. Es como de un vehículo. Miren. Eso es de una bocina, ¿eh? Y parece de una bocina de carro. O no sé. De una bocina de vehículos. Miren. Esto también es de un vehículo. La madre. Por allá está saliendo humo. Por allá está saliendo humo. Se mira como si saliera humo. A ver ese pajarito. A ver ese pajarito. A ver si lo podemos grabar. Miren ese pajarito, amigos. Miren ese pajarito. Se me hizo escuchar como que hablaron o algo así. Algo por el estilo. Miren. ¿Esto qué es, güey? ¿Esto qué es, güey? Como talpas. Necesito venir con tiempo. Ahorita ya son las... A ver. Ahorita ya son las cuatro de la tarde, miren. Cuatro de la tarde. Y... Apenas ando aquí grabando. Ahorita mi casa ya voy a llegar como a las cinco o seis de la tarde. Y todavía vamos a ir a... A explorar en la noche. En vivo. Por si hay gente que me sigue por este canal. Aparte tengo una página y un canal secundario. Que se llaman Extremo Paranormal. Y por esa página y ese canal. Transmitimos en vivo todos los días. A partir de las nueve de la noche. Todo lo paranormal de terror y de miedo. Vamos a ir subiendo para arriba. Amigos, pues bueno. Voy a ir saliendo de este bonito lugar. La verdad es que me quería quedar más tiempo. Pero de aquel lado llegaron unos vehículos. Y pues no hay casas. No hay lugares ahí. Entonces se me hizo raro. Así que voy a salir por esta ocasión. De hecho acaba pasando un vehículo. De mi lado... Ahorita voy a ver si se puede ver la troca. Pero bueno, acompáñenos por favor. Dejen su like. Suscríbanse si son nuevos. Porque me gustaría seguir grabando. En este lugar. Me gustaría seguir llevando lugares de este sitio. Como les digo. Hace mucho tiempo. Ahí va la troca, miren. Hace mucho tiempo. Este lugar fue un basurero. Entonces. Desde hace mucho tiempo antes. De que fuera un basurero. Aquí también fue parte. De la revolución mexicana. Que tanto nos cuentan. En nuestra historia de los mexicanos. Déjenme su like. Si les gustaría que venga. Nuevamente a este sitio. A seguir explorando. A ver qué más encontramos. Déjenmelo en la caja de los comentarios. Se los voy a estar respondiendo. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima aventura. Chao.